¡Guerra! 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 ¡Guerra de Palabra! Así es compañeros, esto es la Guerra de Palabra. Y como nos encanta consentir a nuestros invitados, los invitamos a jugar con nosotros. Raúl Sandoval y Luis Alberti, de Bronco Las Series. Muchachos, bienvenidos. Gracias, muchas. Oye, qué buena bienvenida, ¿eh? Recibimos eléctricamente. Vénganse tantito para que nos cuenten un poquito primero de la serie. Sí, sí, sí. Antes de que los electrocutemos. Sí, por favor. ¡Eh, mamá! Diles a los García que le pongan en Azteca porque estoy saliendo ahí a todo ruso, por favor. ¡Eso! Bronco La Serie. ¿Cómo se estrena? El sábado, este sábado a las 11 de la noche por Azteca 1. Este sábado ya estamos listos. Oye, ¿les contamos el tiro que nos dimos fuera de cámaras o no? ¡No, no, no, no! La verdad es que disfrutamos mucho todo el proceso de grabación. Fue muy lindo. Nos llevamos muy buenos recuerdos y creo que se nota. O sea, eso se ve a cuadro, ¿no? Díganle a la gente por qué no se pueden perder esta serie. No se pueden perder esta serie porque se trata acerca de la historia de una de las bandas más emblemáticas de nuestra música regional. Y de una de las figuras más queridas, Lupe Esparza y todo el grupo. Casi no, viejo nonón. Un abrazo a Don Lupe, donde quiera que ande. Grabó una canción conmigo. Eso, muchachos. Después de esto tan bonito, el sábado estaremos ahí con ustedes. Pero hay que sufrir los toques. ¡No! 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 ¡Mirense invitados de una vez, Raúl contra el Luis Alberti! ¡Qué bonita bienvenida! A mí se me fueron de olvidar todas las palabras. Submira la letra de esta guerra de palabras. Las reglas. Las reglas. No groserías, no palabras en inglés, no palabras repetidas. Y si se quedan callados, les dan toques. Oye, ¿quién empieza? Yo te voy a decir. Ok. Para que va y no marcas. No marcas. Primera letra. Agárrense. Sencillo. La N. La N, Raúl. Negativo. Nunca. No. Ni modo. Ni modo, ni modo, son dos. ¡Toques para Luis! ¡Sí! ¡Toques! Va ganando 1-0 Raúl. Siguiente duelo. Dos de tres. Siguiente letra. Es la L. La L. Luis. Luis. Lupe. Libón. Lacra. ¡Toques, toques, toques para Luis! ¡Toques, toques para Luis! Luis, esta es una canción, una de Bronco. ¡Me tiene nerviosa! A todos los bailes no puede faltar. Un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas. Las ha enloquecido. Las ha trastornado con su forma de bailar. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Serge el bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Serge el bailador! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! Punto por el equipo de Raúl Sandoval. ¡Tomen asiento! Laura G. Elijo a un oponente, por favor. A mi amiga Cristal. ¡Contra Cristal Silva! ¡Vamos a mi lado! ¡Vamos, contado! ¡Que vino en traje de baño hoy! ¡Ay, sí! ¡Atención! ¡Aquí no está refresca, hace calor! Su letra es la C. Laura. Caca. Cristal. Casa. Cola. ¿Cuándo? Cuna. Fui. ¡Nada! ¡Aquí sobre la Laura G! ¡No, que sobre la Laura G! Cristal 1 a 0. ¡Ay, me asusta! Siguiente letra. Atención, es la F. La F, Cristal. Federica. Fiscal. Fea. Fiscalía. Fruta. Fiscal y Fiscalía. Laura G. ¿Ni modo? ¡Tome! ¡Toke, toque! Sí. ¡Sí, ni modo! Laura G. Canción de rojo. Una canción de bruto. ¡Que no quede, güey! ¡Que no! ¡Y que no! ¡Que no quede! ¡Ahí está! Muy bien. Tabatita. ¿A quién eliges? ¡A Sergio! ¡A Sergio Sepúlveda! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Sergio! Dos personalidades de la alegría se enfrentan. Su letra, atención, es la S. La S. Tabatá. Silla. Sánscrito. Solo. Súper. Salomón. Sal. Siento. Salida. Sol. Ser. Seco. Samaritano. Samuel. Sonso. Sinergica. Súper. ¡Súper! ¡Y arpetido! ¡Súper! ¡Vencio Sepúlveda! ¡Súper! ¡Jalil 1 a 0! ¡Atención! Siguiente letra es la P. La P, Sergio. Polución. Papá. Pancracio. Piedra. Pelo. Poco. Pito. Permiso. Pansazo. Pienso. Plutarco. Por. Para. Peinado. ¡La S. ¡S. 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 Está alcanzando las notas, el que se volvió a morir en todo el asiento! Mauricio, ¿contra quién? Gracias. Contra Pato. Contra Pato Borrelli. Oye. Atención. Tabata es una potencia mundial para este juego, ¿eh? Su letra es la madre. D. La D. Mauricio. Diente. Dedo. Diantre. Daniel. Dado. Domador. Diantres. ¡Nada! ¡Dote, chocé! ¡Ah! Va ganando Pato 1 a 0. Siguiente letra. Es la M. La M. Pato. Mitocondria. Monstruo. Mamá. Moco. Mastografía. Mauricio. Mercado. Memo. Murió. Manuel. Malmo. ¿Qué es eso? Es una ciudad de Suecia. ¡Tocas para Mauricio Marcedato! ¡Bien! Mauricio. Una canción. Una canción de Bronco. ¿Cómo se llama el lugar de Suecia? Malmo. ¿Cuál? Adoro. Malmo Suecia. La noche en que nos conocimos. Muy bien. Hasta este momento el equipo de Luis va ganando 3 a 1. Le dimos la vuelta a Raúl Sandoval. A Raúl. ¿Contra quién vas el hija de un oponente? Yo pensé que ya se había acabado. No, aquí seguimos. Hasta la una. Contra él. Contra el verdugo. Venga, semiverduras. Ahí está contra Luis. Otra vez. Otra vez. Atención. Venga, Luis. Su letra. Una sola letra. Es la R. La R, Luis. Ricardo. Runcha. Rico. Rata. Ramón. Rey. Remo. Toques, toques para Raúl Sandoval. Se cantó. Todo el equipo de Raúl Sandoval. Bien. Todo el equipo de Raúl Sandoval va a cantar una canción de Bronco. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Cerca el bailador. Llegó, llegó. Cerca el bailador. Ya llegó. Cerca el bailador. Cerca el bailador. Cerca el bailador. Vente, vente. Cerca el bailador. Para jugar. Se cansan, se cansan nosotros. Súper excelente. Seguimos con más. Esto sigue siendo. Venga, la leteamos. Llegó. 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 Llegó.